no sé cómo decirlo que dije que no era no pensaba hablar de este muchacho pero bueno tengo que hacerlo en vez de estar tirando puya felicidades porque estaba en chile el alfa y david ortiz lo mandó a buscar lo mandó a buscar en un jet privado para cantarle a su sobrina y tengo entendido que sólo viene a eso y se vuelve de una vez a chile o sea que felicidades a el alfa el jefe ha anunciado una nueva canción que va a lanzar déjenme buscar aquí mismo déjenme buscar el el instagram de él para que ustedes vean el tipo de la canción que va a tirar ahora mismo el alfa el jefe vamos a poner un poquitito para que ustedes escuchen la canción oigan eso es lo nuevo que va a tirar el alfa el jefe muy buena la canción suena muy bien o sea eso es un palo pero yo entiendo que no es el momento para el alfa el alfa seguir tirando puya no alfa tú tienes un concierto el 2 de septiembre que tienes que romper brazo y cabeza para llenar eso bueno es fácil tienes diferencias con varios artistas ya eso no te va sumando mucha gente del público por el aparataje que haces no está de tu lado tienes una gran fanaticada pero esa fanaticada tuya lamentablemente no irá a tu concierto muchos son fanáticos de redes pero no te apoyan creo que no es el momento para el alfa estar tirando puya en varias ocasiones la gente ha dicho que públicamente debería hacer la invitación a artistas como por ejemplo al lápiz debe hacerlo una invitación a el mayor debe hacer la invitación a que esté presente yo creo que sí el mayor es una pieza fundamental en ese concierto alfa aunque no quieras aceptarlo no porque te ayude a llenarlo tú lo tienes la capacidad si te fajas y tu equipo de trabajo utiliza las herramientas herramientas publicitarias necesarias que no lo están haciendo enviando bc por whatsapp eso no funciona ni publicando en instagram tienes que irte a la radio y la televisión mediatura y demás para poder llenar tu evento si llevas al mayor vuelvo y digo no porque lo necesite sino porque sería un buen escenario para que quede atrás la diferencia que tienes tú con él musicalmente y sea sanado e imites o imiten ustedes a los boricuas con la acción que tanto dicen de unión es lo que yo entiendo o sea que no es el momento para el alfa seguir tirando puya cuando en vez de dividir debería necesitar que los demás se unan a él porque en este momento el necesitado es él señores meter 12 mil gente no es fácil lleven no es fácil hay que fajarse es cuanto mensaje para el equipo de trabajo del alfa no es fácil